El presidente de la Junta de Vecinos del Ensanche Libertad, Mauricio Jerez, se queja porque el ayuntamiento no ha construido unos badenes en esa localidad. Asegura que en varias ocasiones le han solicitado al alcalde la construcción de los mismos. Bueno, aquí en el Ensanche Libertad hay unos cuantos problemitas, que el señor alcalde tiene conocimiento de estos problemitas. Este badén que está aquí, otro que allá, además son cuatro badenes. Esa comunicación le entregué yo en su mano. Para que Eimee resolviera eso, ya que la cacarita de afalto se está destruyendo, por eso badenes. Y nunca recibí respuesta. Yo todavía, todavía estoy esperando, creo, la respuesta. Porque nosotros, como líderes comunitarios, somos los que tenemos que llevar los problemas allí al ayuntamiento para que se nos resuelva. De lo contrario, la comunidad siempre se revoltea y uno es el que vive aplacando la cosa. Pero de lo contrario, si no es con protesta, aquí nada se logra. Y nosotros queremos que se le busque solución antes de que la comunidad se revoltee otra vez a la cacarita de afalto que tenemos para que no nos destruya. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.